Música 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 Y sacuongo, y hella todo bien vaca mamá Caluóme a ese itállá, na yongón a mí He wha kapó, he whee o wha aki, o fuli ki wadó Si no towha anga, tu oho ko, oto pa te anga Caluóme a ese itállá, na yongón a mí Víngi dotó, tai halá yá, pehete nezállomá Caluóme a ese itállá, na yongón a mí Víngi dotó, te anga yá, pehete nezállomá Caluóme a ese itállomá Si fofóme a ese itállomá Si fofóme a ese itállomá Líntá, híkai sílává, 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 tóngiá Easy ofá, te anga alán, sílává, sílává, sílává Que kau alangí y ho'ofono nga Ailine si alua Resti nga Y ansi ofos nga Ika inga loco es y po'fonga Ika inga loco es y po'fonga Ika inga loco es y po'fonga Ailine si alua Resti nga Y ansi ofos nga Ika inga loco es y po'fonga Ika inga loco es y po'fonga Ika inga loco es y po'fonga Resti nga Ika inga loco es y po'fonga Ika inga loco es y po'fonga